Vemos a Kara y Alice Ahí hay confianza ya Ya, ya Han hecho vínculo ya Perdona, no quería despertarte Así que no era una pesadilla No No, no era una pesadilla ¿Te apetece darte un baño calentito? Luego podemos ir a por algo de comer ¿Qué me dices? Vale, te pondré el baño ¿Te ha hecho decirle a la niña que se va a bañar? Sí Bueno, te salían opciones Lo primero es una ducha Esta también se lo quiere O se corta el pelo ¿Te lo llevas corto? Está mejor con el pelo nada como lo tenía Pero si ya lo llevas recogido Lo dejara así te iba a decir yo ahora Tipo Corto, corto del todo Ostras, estos ahorran en tinte un montón No No No, me gusta que tenía ¿Sí? No, pobre que tú quieras Sí, me estaba Uy Me está preguntando si se lo quiere quitar Chista, ¿no? Ay, madre ¿Te has quitado? Mira, no sé si me he arrepentido, ¿no? Pero piensas mucho en eso, ¿no? Para ser robots ¿Cómo sabes que con eso ya obtienes como una autonomía? No sé si es A lo mejor es un GPS que tiene Ahora sí que pareces un humano O antes a mí no parecía A la ropa Sigue lloviendo, Jolín Una semana lloviendo A mí es un waterproof Waterpuff ¿Qué peli es esa? No, camina ¿Cómo se andaba? ¿En este? No se movía, te lo juro Se ha quedado a placer La revista Hay que leer las revistas El León Las de Trade Today Fauna es cibernética Zona libre de androides Canadá No quieren nada de androides Canadá El cuadro El LV Si subies El LV Los de arriba A la laquita lo dibuja la niña ¿Qué dibujo? Era una peli, ñoña Hostia, la maratón de Boston Hostia, qué buena A ver, qué Vamos Esto le importa Ya está en busca de captura La niña no ha dicho nada No Pero Te llegó a entrar la niña, ¿verdad? No, no Eso es en la otra realidad Que jugamos Ya, ya, pues eso se va a mezclar Y la policía nos está buscando Yo ya no podemos quedarnos aquí No, ya Nos van a echar ya mismo Familia, familia Qué familia ¿Viste el panfleto de Canadá? Vete a Canadá Qué familia Ah, vale No podemos quedarnos aquí No, había entendido Lo contrario Podemos quedarnos aquí Vamos a estar robándole Del supermercado Que se tenía 40 dólares Todas las noches Ahí vas a visitar Y roban Y no te compro nada Pero qué familia La familia de la niña, ¿no? Si tiene alguna tía La niña o algo No lo sabe ¿Y con qué androide Va a contactar esta? A darle a la familia A ver qué dice Te preguntará Claro ¿Alguien que pueda ayudarnos? No Solo lo tenía él Bueno, por ver Qué vida más triste Si o si te queda la Entre él y nada mejor Ah, sí El de la basura Habría que probar Ah, el de la parada de autobús El de la limpieza Claro Llevaba un camión de basura Cualquier bien buena No podemos cambiar el pasado Pero podemos decidir el futuro Eso sí Saldremos adelante Y pronto esto Solo será un mal recuerdo Me pasa confianza con Alice Te da ganar a la niña Pues la quiero mucho Acaba de prepararte Iré a buscarte algo de comer Y luego nos iremos Lo vamos a robar ¿Qué es lo que se llama? Está aquí la barrita Es verdad La barrita no se la comió ¿No? No, está ahí Pues dale el huesito ese ¿Qué quiere más la niña? No, no me deja Sí Salud Perdón, gracias El cuadro, el cuadro El cuadro es importante Mira el gatillo Acercándote ahí A las camas No me saldrá ya ahora Ya no te saldrá, ¿no? ¿Eso qué es? Eso será algo de Canadá El cuadro de Canadá O sea, Toronto Toronto es Canadá, ¿no? Sí, la capital Ay, ahora me pongo nerviosa Y... Y... Que además sea casualidad Que fue un cuadro de Canadá Y tiene la revista de Canadá Todo de Canadá No creo yo Que fue la Canadá Te van a pillar, ¿eh? Te van a pillar ¿Qué es esto? ¿Horra y te la salen en contra? Un androide que robó anoche En una tienda de esta calle ¿Ha visto algo? ¿Un androide? No, aquí no se aceptan Acabó llevar el gorro No se vio la bolita ¿Has visto a alguien Con este aspecto? Ostras Mierda Sabía que tenía algo raro Llegó por la noche Vestía normal La tía No lo sospeché ¿Ahora sigue aquí? Seguro que sí En la 28 Muy bien, gracias ¿Se habrá ido ya? Ah, y a ti te toca este Toma Es tuyo Ve, sí Sí, sí Que se siente aquí Que pase el rato, ¿no? ¿Cómo era? No, acuerdo mucho Ah, bueno ¿Esto de estar dos semanas Sin jugarlo? Le queda un poco A unos y dos, claro Al hombre este No me voy a dejar de hacerle nada Hombre, es policía Robarle o no lo va a robar Registrar el 228 Tu espera en el coche Directo Creo que es mejor Que vaya con usted Oye, estoy harto De que me respondas Eres una máquina Así que cierra la boca Y haz lo que te digo Que no Quiero cumplir mi misión Lamento que eso lo moleste ¿Quieres cumplir tu misión? Entonces no me toques Las pelotas Siempre es lo que le sale El ojo Mismísimo Ya no estará Arriba Sí, sí Voy a ver si hay algo ¿Qué pasa? ¿No subo? ¿No? Digo, no sabe subir Tanto androide No sabe subir la escalera Mal aspecto Ahí va el Han ¿No? ¿Qué me estoy diciendo? ¿Es un borracho? Ya ha ido Ya ha ido Hostia Vamos a estar aquí Turnando los mandos Bien Espérate Dale Dale Eh Hay que mantenerlo Una vez de los controles si no te pillan RT para ver las amenazas El de atrás Te pongo nerviosa Ese es amenazante ¿Amenazante? Mira por ahí entonces Para delante no te pones a atropellar el taxi Allí Polín Detención por Dios Esconderse del peligro Aquí hay otro RD Esconderse del peligro Ay joder Me pasa lo mismo Joder Iba el toma Venga corre corre Voy contra ti osea Desmilla rápido No me he dado cuenta de la barrera de los 100 Pero no deje que me coja Cuidado Cuidado la niña Te has ayudado Toma cruza tu ¿Qué dices? Imposible Es un suicida Joder Estos locos Madre mía Ah Por dios Eh ¿A dónde coño vas? No puedo dejar que me lo hará No puedo dejar que me lo hará No llegarán al otro lado No me puedo arriesgar Eh ¿Pero qué antes? Te van a matar No vayas tras ellas Conor Es una orden Le da la A por impulso Por impulso Le da la A por impulso Le da la A por impulso Le da la A por impulso No está nervioso ¿Estás bien? Estoy viendo a los FPS Están ahí en amarillo y me está mosqueando. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A la A por impulso Hay colisión Hay de todo Sí que había cosas, ¿no? Ay madre Jolín Eso por si te daban, ¿no? Pa, 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 pa La realidad es alterna ¿Qué pasa? Deja, voy a empezar Eso hubiese pasado si no hubiesen pillado Ah, claro Esta es la cuando estuve en el hotel Esto es como la otra partida que hicimos que nos quedó mal Que era en el coche abandonado Ah, vale Hay otra cosa Hay tres opciones Mañana el hotel 29% Clar con Alice Sí, Alice Probar el baño a Alice 29% Castaño Ah, la gente le cambió el color Había moreno, no lo leí Un poco más oscuro ya Un poco rubio Quitar el LED Es que es verdad, era que le pinte el pelo Terminé de probar el baño Para que cambie un poco la piel Mira dentro, dentro de la habitación Mira dentro, creo que se refería al cuadro Conor investiga el motel Conor revisó la habitación del motel Camiones en tren Detectadas por la policía el 29% Viene corriendo Conor persigue el cara el 72% Llegas a la valla Y el otro, supongo que corre detrás Llegas al tiempo a la valla Llegan a la otra parte central Un 36% obedece a Hank Se ha hecho bien Se ha hecho bien No, ¿por qué? Llegan al otro lado Un 36% Llegan al otro lado Y otros ¿Qué pasa? Una de 64 ¿Qué pasa? Fin, ¿no? Puertas Finito Hay más Llegan al otro Varias fuentes informan De que Ciberlife Ha proporcionado a la policía Un... La lleva el Marcus tú ¿Este no es el Marcus? Ah, iba en el metro, ¿no? Sí ¿Has hablado al Marcus? Claro, se quedó aquí Pero ya se quitó eso, claro Ya piensa diferente Claro, ya no sé si hay por instinto Está en modo... Modo agresivo Agresivo no está Se encontrarán todos al final, ¿no? Entonces... Estos dos son prácticamente prófugos La cara y el Marcus Hay un lugar en el que somos libres Busca Jerko Toma Toma Si lo llevabas tú al Marcus Se llevaba con Marcus al Conor Y te ayudó Y te ayudó con la cara, ¿eh? Y te ayudo con la cara, ¿eh? Mira, aquí está él No tengo nada, tío Sí Sí Allí, ¿no? Ahí Ahí Un águila, ¿no? No Parece que sí lo hizo Sí La revista Lo sé Qué locura, ¿no? La cara Andrés de la fuga Claro Hablamos luego Un mal tiene la fuga Siempre el pánico encargado A lo mejor la va a buscar La línea verde Sigue el rastre hasta Jericho Busca el siguiente graffiti Este es qué chulo, ¿no? Ahí está el símbolo Una pared de enfrente Geo grafiti, símbolo, perdón Cinturo Esto que es el punto en que se cargan, ¿no? Sí, algo así A ver, habla ¿Sabes dónde está Jerico? No me ayudes tanto, por favor Es que no, cuando se ponen ahí se quedan como en stand-by Como piensan, no al rumba Hay una estación de carga Voy a encontrar el símbolo Ah, hay otro símbolo Claro Se actualizará y te saldrá otro Y se busca esta ¿Es una gincana esto? Allá, a tu izquierda Allá, a tu derecha ¿Dónde? Sí, claro, son eso lo que te acaba de salir en la carta Los colores de las paredes al arco iris Los pasos cebra simularían pronto ya, ¿eh? Ya mismo, es que no sé ¿Sigue el qué? Sigue el rastro, o sea ¡Eh, me lo paso en rojo! ¡Sigue indivergente! Me lo paso en rojo Pero si esto es el 2050, ¿no? Por ahí Tampoco está tan lejos Treinta añitos Un poquito Falta otro Ahí arriba el... Sí, esto lo ha hecho Tiene que estar por ahí ¿Qué pasa? ¿Este no lo lee? ¿Y ahora? Robots Detrás de una valla Vale Dale ahí Hay una señal que pone prohibido Sol personal autorizado Aquí Ahí Sí, me preocupa mucho Y ahora me pongo aquí a analizar Que me vayan entrando aquí Y ahora me pongo aquí quieto A mirar esto Esto lo puede haber hecho Detrás de la valla, ¿no? No, no le lleva al escáner Vale, ahí hay uno Vale, el robot tiene aquí otro Y el del otro tiene otro Tienes que mover las barreras esas Ah Vale Esto es como un código BIDI, ¿no? Si no, que no lees nada Lo lees, pero te sale aquí En la mano Vale Allí Vale, pues tú tenías que entrar Arriba en la pared, Iván ¿Pero quién es? ¿Por dónde estuvo la cara? Es que sí me suena la... Pero no sé si era el otro ángulo Vale, aquí hay uno Busca el modo de llegar al tejado Reparo, ¿no? Es que yo me dejo a las 6.000 Valhalla O sea que... Ah, y el container Reparía rápido Al bajarla Quiero mirar la pared y pienso... Ahí está la pared ¿Ves así? Igualito Easy Ahí tienes el otro Ahí está otro Detrás de esa pared, ¿no? Detrás de ti ¿Este es el derecho? Sí, tiene que ser ahí mismo, ¿no? O puede ser en otro lado Me enfoca todo el rato ahí, eh Usa mano ¿Veis saltar? No No, esto no es saltar ¿Perdón? ¿Marcus? Cuidado De toda la muerte de antes Se va a caer Vuelve a ladrar por si acaso Aunque ya salen como hecha Vale, ya la tenemos ¿Y el resto? No me dice una No hay ningún otro Detrás de ti En esa pared, ¿has visto? No, no puedo Sí, le voy a enfocar Y me va todo el rato a esa pared ¿Vale? ¿Será alguna cosa en pequeño o algo? O tapado No se vea No se pone más para el suelo, ¿no? Oh, aquí está Me está haciendo daño todo Así estaba abajo Y tenía que subir aquí Y ahora ya no puedo bajar, ¿sabes? ¿No puedo bajar? Ah, no puedo bajar Voy a faena, ¿no? No creo No, porque en la cartita Sale solamente la cara De la chica esta Mira, miras tú ¿Qué hago aquí yo? Ah, espérate No, no Es que cambiando la cámara Me sale lo mismo Todo el rato Quiero bajar, Marcus ¿Quieres ir más para allí? Es que no tira más para allí Está limitado Está súper limitado Tiene un cuadrito solo Donde está esto, ¿sabes? Estoy en los límites Mira Joder Encontrar algo ahí Está en blanco, ¿no? El símbolo Tiene tela Voy a volver loco ahí ¿Ves? Va a hacer un Valhalla ahora Y va a saltar Tírate ahí Impulsa Uf Son muy suicidas, ¿no? Es un androide Ya no Casi, ¿no? ¿Cómo que casi? Casi humano Jalico ¿Pero qué tiene que ver eso con lo que le dicen? Eso es dentro Tienes que entrar ahí O sea, le gusta el parkour ahora No vea, ¿no? Si le da bien Hostia, me caería ¿Dónde está? ¿Está bien? Ese por ahí, ¿no? Por la puerta Pero no hay, ¿no? O te caes ahí Eso son La ruralita se no aguanta ¿En serio, doctor? ¿Lo grande que es Si solo hay ese sitio para entrar? Esa entrada O una única entrada Hombre Mucho mejor, ¿no? Por la cornisa Las caderas no Que se caen Demasiado El militar no es Mejor hacer el gato No venga A todo eso Polín Sí, lo he hecho bien Aquí nada más ¿Es ahí, no? Detrás de ti Ah, vale Está codificada, ¿no? Detrás de ti Sí, está aquí Pero necesito que esté la columna En un punto ¿No? Ahí Al Bajala también All right Que se han copiado Al Bajala Este más antiguo ¿Este? ¿Qué dices? Claro ¿Cuál es de 2018? El otro Que salió en diciembre Entonces El Bajala salió en el... No, el otro Que vamos a jugar luego El Little Foster Este Ah Pensaba que era este Esto es lo que operaron a este Bueno No habla de juegos antes que este No me mola verlo con los ojos cambiados del color Venga, ya has encontrado la pared ¿Un barco? Jerico Van a migrar Madre mía Ya has hecho Estás tirado Pa' habernos matado ¿Qué quieren que hagáis aquí? Tanto parkour para nada Que te colompes ahí Que saltes Que no puedo hacer nada ¿Qué quiero que haga yo aquí? Sí, está caído Pero mira los horizontes A la izquierda y a la derecha No puedo Tiene limitación de cámara esto ¿Entonces? No sé ¿Qué quieren que haga yo aquí? Súbete allí Ah, no se puede tampoco Ah Ah Soy yo o las escenas más largas sin personas del Marcos Te das cuenta Sí No El Connor tiene también un trozo que es eterno Sí, pero lo resuelve más rápido No sé Están los tres equiparados Para completo Claro, vas a saltar de más alto, ¿no? Muy bien Se quiere saltar a lag Ay, Dios mío Salto de fe Hola Qué guapo ¿Quién se ha caído? Ah, pero que había agua Eso no sabía, ¿eh? Que había Lo que parecía como un contenedor de basura Lo que había abajo Para tirar por tirarse De fe Espérate que ahí vienen los fantasmas de Manormida No Qué malo ¿Tú te lo has preparado para el panache de Manormida? ¿El otro? No ¿Me da algo en directo? Ay, Dios mío Y espérate aquí Que a este siempre le salen las cosas estas feas por ahí Pero no puede ser Lo que tiene que tener visión nocturna, ¿eh? Y si, ya ha perdido cualidades Ya no es droide del 100% Una máquina Cuando piensa por él Ya no es droide ¿Tú qué es? Mitá y mitad Bueno, salgo a la boya de edad, ¿no? Explora el bote ¿Qué haces algo? ¿Qué quieres que haga yo aquí? ¿Lt? ¿Abrir? Por aquí Si no se puede Algunos abrirá ¿Qué es? ¿Qué es? ¿No tocó a nada? ¿Hay que ir a la ventana solo? ¿Qué es la ventana? El camarote En el baño no había nada ¿Eh? En el baño no había nada Es que yo le he pillado un poquillo de susto a lo de los barcos, ¿eh? Están escuchando los pasos ¿Sí? ¡Túcame! ¿Qué es eso, Dios mío? ¿Qué haces? ¿Pero qué es eso? ¿Pero qué haces? ¿Qué sé? ¿Una niña corriendo? Joder, ¿y qué te esperan un bote cuando no la hacía corriendo? Pues ya te he dicho que ya había un poquillo de pánico esto No te he dicho Se han escuchado unos pasos cuando tú estabas parado A ver, pues entonces escuchas pasos porque te asustas Pero coño, que sale corriendo la muñeca Joder Qué vergüenza en directo No, qué vergüenza, ¿no? Y se tira Qué malo bien Pues esta noche Lo animando Ay, a ver, lo besé no la policía de tanto chillido Menos mal que salía corriendo y no venía a por ti, ¿eh? Por aquí no me ha venido, ¿no? Cuidado, como que estés jugando con tu, con el mando, tira y aquí desmonta todo el pienglado ¿Ya estuvo el marco? No Quédate, lo te lo regalo Ahí dentro no lo quiero Está sonando las puertas, ¿ya? ¿Esto qué mierda? Esto no es de miedo, ¿no? ¡Ya ha caído! ¡Ah! ¡Ya ha caído! ¡Ostras! Bienvenido a Jericho Es un capítulo bíblico, ¿verdad? Un libro de la Biblia ¿Jericho en algún sitio, no? Sí, aquí abajo está ¡Jajaja! ¡Hostia, qué miedo! Miedo no, qué susto ¿Qué es lo que pasa en directo? El ando de la fuga sin mantener el chido y la has pegado, ¿verdad? Luego me capturé y me haces un clic Pregunto a un androide cómo llegará Jericho Esa idea, ¿sabes? Me lo pongo en Instagram El 88% camina por el puente ¿Y el otro 12%? ¿Cómo le hemos dado tiempo si se trataló? ¿Y el otro que ha hecho? ¿Cómo que camina por el...? ¿Se han tirado? El 12% que ha hecho Se ha tirado Ha quitado el juego No tiene camino, es continuista esto ¿Quién es? Marco, eh... Connor Me ha llevado todo el Connor un poco Joder, no me gusta el Connor Llevamos 42 minutos y estoy jugando todo el rato El 20% en tensión Yo creo, matan Si nunca le hace caso Es que ¿para qué se lo dice? ¿Qué quiere un pollo? Ah, no, se lo vende perritos calientes Chicken's feet ¿Quieres apostar? El último soplo bueno que me diste Me costó una semana de sueldo, Pedro Venga, es distinto 100% garantizado No puede fallar Sí, ya Gracias, ya Te pasean Tal vez buscando ¿Quién es poco? Me ha tocado. ¿No me deja? ¿Me mueve tú un poco? Sí, por lo menos me deja. No, si no me puedo mover. Hasta que hablen estos no me dejaba. No me acuerdo todavía del susto. No. Tienes que seguirme como un perrito faldero. Creo que es un buen momento para revisar lo que sabemos de los divergentes. No, no es buen momento para revisar nada. Ahora es mi hora de comer. Así que ponte en modo de espera y pásale en mí un ratito. En modo de espera. No me deja. Ah, ahora sí me deja. Espera. Será que me ha faltado. ¿Qué es Gary? ¿Dumión? ¿Desea pena? ¿Resistencia de la autoridad? ¿En cumplimiento de la normativa sanitaria? Vaya, pues. ¿Y vende comida? Ah, gracias. Me muero de amor. No te dejes eso aquí. Ah, ni de coña. Me sigue a todas partes. ¿Otra vez? Reconciliate con Anderson. Bueno. Disfrute de su comida. Gracias. ¿Aposter qué? Ah. ¿Suele usted comer aquí? Caso siempre. Gary hace las mejores hamburguesas de Detroit. Debería contarle lo que sabemos sobre los divergentes. Me has leído la mente. Ah. Adelante. Sospechamos que se produce una mutación en el software de algunos androides que los lleva a emular emociones humanas. En cristiano, por favor. No es que lleguen a sentir emociones, sino que se ven abrumados por instrucciones irracionales que los llevan a comportamientos impredecibles. Las emociones siempre lo joven, Tava. Los androides no son tan distintos a nosotros. Oiga, ¿puedo hacerle una pregunta personal? ¿Por qué odia tanto a los androides? Tengo mis razones. ¿Hay algo que quieras saber sobre mí? Claro que no. Bueno, sí. ¿Por qué te hicieron con esa pinta de imbécil y con esa forma de hablar? Qué malo. En Cyberlife nos diseñan para trabajar en armonía con los humanos. Mi forma de hablar y mi aspecto se diseñaron con el fin de facilitar mi integración. Pues la cagaron. Esta mañana, cuando perseguíamos a los divergentes, ¿por qué no quiso que cruzara la autopista? Podrían haberte matado. Le importa. Y odio rellenar partes de equipamiento dañado. Y con a él. ¿Ya has tratado con divergentes? Hace unos meses, un divergente amenazó con saltar de una azotea con una niña. Fui capaz de salvarla. Así que has estado haciendo los deberes. ¿Sabes todo lo que hay que saber sobre mí? Estoy muy centrado en el caso, teniente. Lo demás no es asunto mío. Me informan de que hay un posible divergente. Está muy cerca de aquí. Deberíamos ir. Le dejo que termine de comer. El otro, ¿no? O la cara. O la cara. ¿Qué sabemos de este tío? No mucho. Solo que un vecino dijo que oyó ruidos extraños que venían de este piso. Se supone que nadie vive aquí, pero el vecino dijo que vio a un hombre con un... Ups. Len, bajo la gorra. Ay, Dios. Si tenemos que investigar cada vez que alguien oye un ruido extraño, necesitaremos más personal. ¿De verdad estabas haciendo un informe en el ascensor? Correcto. ¿Hay alguien en casa? Abran, policía de Detroit. Detrás de mí. Sí. Música. Pero investiga. Me da miedo que me salga algo. Oh, vaya. Si no, hay un ponedor roto e interroga a esos pechos. El piso está para entrar a vivir. Sí, pero es más humedad. No me deja entrar a ver. Dios, ¿cómo ves? Hasta aquí sale el talón. Vale, busca al alcalde de la estrépito confirmarán que se le ha escondido a la gente. Hemos venido para nada. Se nos ha ido. Se le pone a analizar el póster y tú te tiras para arriba. ¿Qué? Se le analiza primero el póster, ¿no? Ah, que no lo había visto, este. Ahí está. Está, dos dedos, ya está. Quita. Pondré algo de Jerico. ¿Qué creen? ¿Los símbolos esos? ¿Quieres algo? No lo sé. ¿Se lo ha escondido? Parece un cuaderno de notas, pero... Ah, sí, se lo ha dicho. Espera. Uy, yo eso no lo abro. ¿Se ha arreglado? Es indescifrable. Ya. ¡Que me va a salir el bicho! No te rías. Qué malo eres. Te echas para atrás como si saliera la paloma de la tele, ¿no? Vale. Tarjeta de crédito. Sí. El carnet de conducir es falso. Falso. Genial. ¿No hemos venido en malde? La cocina. En la tecla de aquí, ¿no? Es un balazo donde se ha ganado las cuñas de las palomas de ahí. Su casa, están invadiendo ahora mismo el territorio. Sospechoso no come, pero claro, no es divergente el sospechoso, no lo habían dicho antes. Aquí ya no hay nada, ah, aquí, el baño, el baño, limpito limpito, voy a coger una muestra. Se la ha quitado, no, se la ha quitado el ladito, no me sorprende que fuera un androide. Ay, que no vale, ay, que es una androide que hace echarme la mano en la boca. R-A-9, se ve lo que le dijo el otro en la sala de interrogaciones, ¿no? R-A-9. Sí, chico, se te ha quedado, ¿no? ¿Sabes lo que significa? R-A-9. Escrito dos mil cuatrocientas setenta y una veces. Lo mismo que escribió el androide de Ortiz en la pared de la ducha. ¿Por qué les obsesiona tanto eso? Parecen laberintos o algo parecido. Esera. No puedo ver el ruido de las palomas en los articulares. Banqueta de Ikea. Rotulador abierto. He visto en la banqueta con el rotulador. Busca el tapa. Está reconstruido. X, X, X. Mantén X. Mantén X. Vale, ya mueve los R-T y el dedito. R-T, ratillos. Salen. Salen. ¿Estás a caído? Ya está, no te dejo más. Y se fue corriendo, ¿no? Allá abajo, suelo. Encha de metal. Ah, pero ellos tienen huella. Mejor no sé de él. No tengo huellas. Por eso lo digo yo. Reconstruir. Vale, R-T. Avanza. Hasta el amarillo. Vale. Ahí, amarillo. Y al principio. Atrás. No me deja ir para atrás. ¿Cómo no te va a dejar ir para atrás? Delante, detrás. Tutorial de botox. Mira, el tutorial te está saliendo todavía. El sospechoso nos oyó entrar aquí. Aquí falta algo, claro. Todavía falta algo para investigar. Claro, porque no salían antes esas cosas, ¿eh? Vete por el otro lado de la jaula. Ah, mira que reconstruí. Ah, mira que reconstruí. Ah, pero no reconstruí lo de antes. Sí, pero claro, del principio sucesos analizados. Te falta el... Te falta el amarillo de delante. Ya el candado. Sigue analizando, va. No, 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 no. No, 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 no. Detrás del colchón ese, mira ahí. La raíz está. No, 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 no. No importa. No, 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 no. No, 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 no. Pero está de una edición cada día, ¿no? No, 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 no. Cada día, cada día, cada día. Cada día, acá sale el cuatro. No hay marcha de gas. Es oficial el medio ambiente. Oye, las palomas, no puedo ver las palomas. Le teo ahí todo el rato. Ya no hay nada más aquí. Quita esa tabla de ahí, ese hecho es mía. Si no te da el estrope no se puede mover. No te deja. El coronal hace algún pincho o algo. No, no puede salir. ¿De apartamento? Sale ahí, deja entrar. Dice que se pone adelante y no deja pasar. Ah, ¿eres tonto o...? Vaya teniente, eh. Yo no se quejará pero no hace nada. Solo va de visita y ya. Es un chofer. El botiquín. Pues casi siempre son los que duran más, eh. Lo voy a decir. El mar que dura mucho. Dame, me estoy poniendo malo. Espera. Vete para allí, para el otro lado. Izquierda, al lado de la ventana. Izquierda. Joder, qué asco. Se tienen hasta nombre las palomas. Sí, cabri, truñigruñi. Me sale todo el rato la jaula otra vez. Claro, porque te ha faltado algo para analizar. Dame. Me estoy poniendo malo ya. Es lo que no hay, eh. Aparte, con este botón se cambia la cámara, ¿sabes, no? Sí. Yo le voy dando todo. El que cuela, cuela. Mira. O sea, le hago amarillo aquí. La caca. Pues venga, va. Que no, que te falta eso. Acércate la jaula otra vez y mira las yejes esas de los amarillos. Quédate. Tienes minutos, teniente. Tienes dos minutos. No haces nada. Más te dará. Qué tan joder. No hay nada más. Dale otra vez ahí. Dale una patada a la jaula. Ahí arriba ¿Semprende se esconde arriba? Sube tú, que te gusta saltar, no te asustes eh, no he pasado, que le he saltado, no me he enterado, no sabe ni correr ¡A piñón! Se va a parecer cucho eh ¡Uy como mola! ¡Pero corre eh! so 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 Oh, no. Oh, no. Oh, no. No haber llegado allí. Más cuidado, gilipollas. Vamos, ¿viste uno? Sí. ¡Qué tensión! ¡No pierdas! ¡Mierda! ¡Hostia! ¡No! ¡No! ¡Joder! ¡Joder! ¡Lo teníamos! ¡Mierda! ¡Que no ayudas! ¡Debí ser más rápido! Lo habría escogido de no ser por mí. No pasa nada. Ya sabemos cómo es. Lo pillaremos. ¡Qué tensión! ¿Has visto algo en inestabilidad? Lo quería tirar. Oye, Connor. No, su función haría por el otro. Nada. ¿Por qué te has metido, tío? Después de la carrera me he pegado. Seguro que eres el 1% cuando lo coge. Tenías que haber hecho la carrera tú. Sí. ¡Jajaja! No me dejé que poner a Hank. No iba a morir, seguramente. Sí. Se ve que aparece y aparece en el punto menos indicado. ¡Pero! Se ponen las plumas. No. Eso es todo de pistas. Tampoco hay mucho. Jessica Rupert, el 99%. El 1% no lo encontró. O sea, hemos estado a punto de ser el 1%. Puede ser. Pero sigue a Rupert. ¡Qué horror! Le sacas ventaja a Rupert, el 82%. Salva a Hank, un 67%. ¿Ves? Un 33% lo dejó que se pueda. Un 33% lo dejó que se pueda. Rupert se escapa. Ah, pero ¿se puede salvar a Hank y coger a Rupert? Si te salía algo ahí con el 89%, no sé qué. Si te salía algo, no te salía. Si te salía algo, no, no, no. No te salía algo así. No te salía algo ahí. ¿Vale? Tienes un 24% lo dejó.